¿Cómo han acabado el resto de partidos? Pero al final lo que sí es evidente es que este primer partido siempre a veces es un partido trampa por muchísimas razones e incluso yo comentaba que en esta pretemporada posiblemente en este caso la Antoniano hubiese sido uno de los que esos trofeos ahora que se juegan a otras escalas pues posiblemente estaría ahí en la parte de arriba y la verdad que además me causó una grata sensación. Y nada bien, la verdad que muy contento pero también es verdad que ante todo yo que no soy muy de exteriorizar estas cosas porque sé cómo es el fútbol. Un partido, el primer partido, tres puntos con un buen sabor sinceramente pero nada más. O sea está muy claro que si alguien piensa o cree que ojalá y repitamos muchos pero que está claro que no deja de ser solamente un solo partido que repito estoy muy contento. Yo sé que el aire también fue un factor que sobre todo en la primera mitad nos costó, sí, nos tuvimos que jugar en contra. En los primeros minutos la verdad que el partido estaba bastante feo porque el balón casi siempre estaba afuera. Prácticamente pues no había continuidad, no había ritmo, ellos tampoco evidentemente tenían demasiada intención de coger y jugar. Y sí que es verdad que ya en los últimos 15 minutos de la primera mitad ahí ya empezamos a estar un poquito mejor, ya tuvimos más el balón, llegamos con más cantidad de veces y con más clarividad. Ya hicimos el gol y posiblemente también tuvimos alguna como para haber aumentado esa situación. Y luego la verdad que la segunda parte la verdad que ha sido muy 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 buena, la verdad que sí porque el equipo... Y esto también a mí me viene bien, ¿no? Porque a veces los futbolistas cuando haces una pretemporada, bueno pues con las exigencias que a lo mejor yo he marcado y yo decía también en la previa que una de las cosas que podíamos pretender es iniciar precisamente el campeonato pues con alguna marcha más, con alguna velocidad más, está claro que bueno pues que no solamente físicamente hemos estado muy por encima, sino que el equipo ha sido mucho más vertical, ha sido mucho más profundo, en nuestro ritmo, en nuestro fútbol. O sea, la verdad que bueno hemos hecho cuatro goles pero podríamos haber hecho otros tres o cuatro goles más, ¿no? Y sobre todo pues bueno con una muy buena sensación, muy serios, prácticamente no hemos concedido nada en la parte de atrás que es tremendamente importante. Y bueno pues ya te digo, muy satisfecho y en este caso pues bueno pues a nivel público el agradecimiento obviamente a mis futbolistas y como no, sin lugar a dudas por el apoyo que siempre tenemos y recibimos por parte de nuestra gente que ha sido espectacular. Bueno, no hacía falta que me hicieran más preguntas, o sea, la respondo. Sí, 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 de por sí yo le dije que se saliese porque este tipo de situaciones lo único que puedan hacer es agravarse más y ante esa situación yo le comenté de salirse, me dijo que no y entonces bueno pues en este caso hicimos la del cojo, ¿no? Lo mandamos allí los últimos diez minutos y al final bueno pues ha hecho más goles que toda la temporada anterior. ¿Qué es lo que se le pedía al equipo la temporada pasada era que no solo dependiera de los delanteros, sino que el resto de la pista, de la defensa y incluso han mirado a la cola? Lo oí, han notado a Zafra, a Cobo, en fin, creo que a Zafra, que no ha podido llegar al final, que era al final el delantero más bajo que... Sí, 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 sí. ¿Es algo positivo? Totalmente, totalmente. La dependencia de un futbolista es demasiado complicado. Además, si nos vamos y miramos ese efecto cascada desde arriba, pues está claro que el año pasado el comentario era que no estaba Ronaldo, ¿no? Bueno, pues en este caso, bueno, nosotros en este primer partido, como tú bien dices, precisamente el que no ha marcado ha sido el nueve, ¿no? Y eso está muy bien. Y nada, esperemos que sigamos en esa dinámica. Gracias.